Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad desde la Ciudad de Nueva York y las instalaciones de Somos Community Care. Estamos realizando una serie de entrevistas a todos los profesionales o parte de los profesionales de Somos Community Care. Hoy recibimos al Dr. José Górez, quien es médico familiar, y al Dr. Emilio Pérez, quien es médico internista y geriatra. Con esto concluimos una serie de entrevistas desde las oficinas de Somos Community Care en la Ciudad de Nueva York. Con el Dr. Górez y con el Dr. Pérez, vamos a conversar sobre cuáles son las causas principales, los motivos principales de consulta, tanto en la medicina familiar como en la medicina interna y en la geriatría. Vamos a hablar también de los beneficios que ellos observan con la incorporación al proyecto de Somos Community Care. Agradecemos a Televida, Canal 41, por el soporte para poder realizar estas entrevistas y a Somos Community Care por habernos tenido aquí durante estos dos días. Así es. Así que no se lo pierdan. Regresamos en breve. ¡Gracias! Gracias por mantener la sintonía y por estar atento a esta serie de entrevistas que estamos llevando a cabo desde las instalaciones de Somos Community Care. Recibimos a nuestro primer invitado, el Dr. José Górez, quien es médico familiar. Y yo de verdad, yo estoy ansiosa por saber de dónde es ese apellido. ¡Ansiosa! Bienvenido, bienvenido, José. Bueno, se supone, esta es la historia, que el apellido Górez se origina entre Bélgica y Holanda, en la región de Antwerpen. Se supone que cuando Napoleón invadió Haití, algunos Górez llegaron a Haití, al declararse la República Negra, el que era blanco o mulato había que matarlo, y esta gente cruzaron la frontera y se establecieron en San José de la Mata por los próximos 200 años. Y es un apellido que prácticamente es local de San José de la Mata y el que está fuera de San José de la Mata hay que buscar las raíces que terminan ahí. Sí, sí, sí. Pues muy complacido, José. En esta primera parte queremos saber la historia tuya, breve, cómo, dónde te formaste como médico y cómo llegas aquí a la Ciudad de Nueva York. Bueno, después de estar ocho años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos graduamos como médico y acabamos de cumplir 40 años de graduados. una promoción que ha dado mucha gente brillante. Y eran tiempos difíciles en el país. Siempre han sido difíciles, pero en aquel tiempo eran más difíciles, eran los tiempos del gobierno de Jorge Blanco, donde no se veía con claridad una salida viable a la economía dominicana. y muchos decidimos buscar mejores horizontes y esto me trajo a los Estados Unidos y por tres años trabajé de todo. desde vender discos hasta trabajar en mantenimiento en Wall Street, limpiando pisos y paredes, de lo cual me siento sumamente orgulloso porque después de todo era un trabajo honesto, duro, pero honesto, y me encontré en una guagua un día, yo había venido con los exámenes pasados, era el tiempo también difícil donde había un escándalo de que en la República Dominicana se estaban vendiendo títulos de medicina, y nosotros los dominicanos edíamos en los programas de residencia, y me encontré con una compañera, la doctora Pedemonte, por casualidad en una guagua, y me ofreció conseguirme una entrevista para un programa de residencia en el hospital Harlem, adscrito a Columbia University, y coincidencia de la vida, mi competencia en esa entrevista, era otro médico de San José de la Mata, apellido Goris, eran dos posiciones, la conseguimos los dos, y entonces en vez de llamarnos doctor Goris, en el programa de residencia nos llamaban José y Germán, para distinguirnos porque los dos éramos Goris, ahí hice cinco años de patología anatómica y clínica, fui entre otras cosas chief resident, presidente del capítulo de internos y residentes de Harlem Hospital, después fui vicepresidente nacional del consejo de internos y residentes a nivel de los Estados Unidos, y participé activamente en las comisiones de anatomía patológica y clínica como residente. Muy bonito, paso a Montefiore a hacer una fellowship en patología quirúrgica, y un año después termino en Bronx, Libanon, haciendo inmunopatología por dos años. Ocho años de educación de posgrado, y cuando salgo, adivina qué. ¿Qué pasó? Fue un tiempo en los Estados Unidos donde los hospitales comenzaron a comprarse unos con otros, y a cerrar laboratorios y programas de patología. ¡Guau! No había trabajo. Qué cosa, ¿eh? O sea, después de todo ese esfuerzo y esa formación. Terminé, y le voy a decir algo, esto está mordiendo a la sociedad ahora mismo porque no hay patólogos en los Estados Unidos. Sí, así es. Se está revirtiendo eso. Y hay una escasez increíble, los espécimen del prebiteriano tienen que viajar a California. Bueno. Porque no hay patólogos que den abasto a la demanda de los casos que se ven en Nueva York. Es importante decirle a la gente que el patólogo es el que examina las células, el microscopio, para saber si usted está enfermo o no. Me encontré con Mayovane Torres, de mi pueblo, que me dijo, bueno, si tú no tienes trabajo... Médico familiar. Médico familiar. Si tú no tienes trabajo, quédate con el consultorio mío que yo me voy de retirada para Santo Domingo. Nada de lo que ha ocurrido en mi vida ha sido fácil. A los seis meses, no sé qué acuerdo tenía Mayo o qué no tenía con el dueño del edificio, me van a votar del edificio. Que está al frente de donde yo todavía permanezco, en Fort Washington. Y por suerte de la vida conseguí esa localización donde estamos ahora. Y por los últimos 25 años estamos dando servicio a la comunidad. Quiero confiarte en un secreto que me enteré ayer. Y es que Medicare tiene un sistema de reporte de las prácticas médicas. Y nosotros, en este momento, somos la práctica número uno en calidad de servicio en el área. Excelente. Felicitaciones. Entonces, José, haces una transición de patólogo con una formación muy sólida y circunstancias del momento te hacen girar hacia la medicina de familia donde estás hoy en día. No solo eso, recién salidito del programa de patología, me entero que tengo una colangitis esclerosante y termino 10 días en cuidados intensivos con tubos, por donde tú te puedes imaginar, por un sangrado gastrointestinal que me lleva unos años después a tener un trasplante de hígado. Del cual, hoy hace 20 años, mi gran amigo Rigo Peralta, un pintor magnífico de San José de las Matas, me da la mitad de su hígado. Él está bien, yo estoy bien. Y para el tiempo del trasplante, mi esposa está embarazada del hijo que tenemos, que fue un regalo de Dios porque teníamos 10 años sin procrear. Es decir, yo pienso que la vida me ha tratado bien, pero ha sido dura también. Sí, sí, sí. Y un ejemplo de lo que puede ser la donación de órganos, ¿no? En el caso tuyo de donante vivo, donando la mitad del órgano, un gesto muy altruista y una historia de verdad que enriquece los programas que hemos tenido aquí en Nueva York. ¿Tu práctica está en qué área? ¿Estás en qué condado? Bueno, yo comencé en el 435 de Fort Washington, entre 179 y 180, viendo el tren del mercado natural que es nosotros, los hispanos y más los dominicanos. Manhattan tiene una alta migración hacia el Bronx, donde las rentas son más baratas y ese tipo de cosas. Y entonces decidí abrir una oficina en el Bronx, que ha ido creciendo exponencialmente también. Y últimamente me embarqué en una tercera práctica, que le llamamos el Wellness Center, porque la idea no es tanto tratar las enfermedades, sino promover la salud de la gente para evitar que se enferme. ¿Y qué se hace ahí en ese Wellness Center? Bueno... ¿Wellness Center en español es bienestar? Es bienestar, sí. Nosotros hemos desarrollado programas de grupos de pacientes para tratar de mejorar los niveles de hipertensión. También, con el CDC y el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, hemos desarrollado un programa de prediabetes, donde tratamos de que los pacientes que están en sobrepeso y con la hemoglobina aún no sea un poco elevada, traten de bajar de peso haciendo dietas, ejercicios y cambios de vida, sobre todo a nivel mental, para evitar que esa gente llegue a diabetes. Tenemos una clínica de vacunas, donde también estamos proveyendo todos los tipos de vacunas que los adultos necesitan para mantenerse saludables. ¿Y cuáles son esos casos más frecuentes, doctor, que usted recibe en la clínica? Mira, yo diría que el 50% de mi práctica tiene prediabetes o diabetes, sola o con hipertensión, pero quizás el problema más frecuente en salud es los problemas de salud mental, depresión y ansiedad. Tanto así que nosotros hacemos un screening en cada paciente, en cada visita que va, para saber cómo está la salud mental de los pacientes. Mucha de nuestra gente que viene de la República Dominicana y de otros países, acostumbrados a una vida abierta, yo digo que nosotros los hispanos vivimos hacia afuera, llegan a encerrarse en apartamentos, no conocen los vecinos, no hacen relaciones sociales y se sienten aislados y desarrollan, sobre todo nuestros envejecientes, lo que yo llamo una vida alternativa, por lo que dice la televisión, que usualmente es exencionalista. Ven la novela y ven las noticias y asumen que lo que está en el aire es lo que está sucediendo realmente en la vida diaria, y entonces se deprimen, ansían con volver a su tierra y es realmente lo más importante para nuestra gente, el bienestar mental. Vamos a hacer una breve pausa para en el próximo bloque poder ampliar un poquito más de esta gran experiencia. De regreso aquí en Somos Community Care en Nueva York, con el doctor José Górez, médico patólogo, médico de familia, médico primario. Y estábamos hablando con José sobre los diferentes tipos de problemas de salud que aquejan al dominicano aquí en Nueva York, y él nos hablaba de la alta incidencia en problemas de salud mental, el asunto del aislamiento, y eso lo vivimos ahora con el COVID. El COVID fue un reflejo en el que todos tuvimos que aislarnos, y hemos visto cómo esa falta de interacción social hizo una repercusión a todos los niveles. José, a mí me gustaría preguntarte, ya con todos estos años que tú tienes aquí en la ciudad de Nueva York, si hay alguna diferencia entre los problemas de salud que tú veías cuando iniciaste tu práctica y en el momento actual. O sea, ¿en qué han cambiado las condiciones de salud que estás viendo del dominicano de antes y del dominicano de ahora? Bueno, hay que distinguir. Cuando nosotros llegamos, la población era básicamente una población con poca educación, y esa gente, a medida que han ido pasando los años, han ido envejeciendo. Y producto de la situación socioeconómica dominicana, nuevas olas de inmigrantes han llegado, gente más joven, gente más educada, y hay que hacer la diferencia entre estos dos grupos. Por cualquier razón que sea, a mí me ha tocado la población más vieja, donde vuelvo y repito, los problemas de aislamiento social, de salud mental, combinados con la evolución de las enfermedades de la vejez, demencia, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Ahora, muy resurgientes están los cánceres. A medida que la gente vive más, comienzan a aparecer otro tipo de enfermedades. y esos son problemas que afectan gravemente a nuestra población. y todo el mundo tiene al final el sueño de regresar, y a veces no es posible regresar. Y entonces vivimos en una dicotomía de que estoy aquí, pero quiero estar allá. Y el sistema de salud, como yo lo percibo, por lo menos en la República Dominicana, es tan tan poco estructurado, que a la gente le quitan los seguros cuando llega la edad del retiro. En la República Dominicana, lo que impide que la gente reciba algún tipo de cuidados de salud con algún grado de calidad, sin que tengan que vender la finca, las casas, los vehículos. Y esta gente que regresa enferma a nuestra tierra tiene que volver porque el sistema no le permite mantener la salud y tratar las enfermedades. Y es penoso que ya al final de la vida cuando uno planifica retirarse, eso agrava más los problemas mentales porque entonces esta gente son desplazados. Como el mercado del real estate en la ciudad de Nueva York es tan fiero, entonces no tienen dónde llegar. Y llegan a arrimarse con familiares agravando más los problemas que ya traían. Esto es básicamente una sobrevista de lo que encuentra nuestra gente, que es muy frecuente. Y entonces se compilan los problemas sociales de la gente, falta de vivienda, falta de transportación, la inflación está haciendo estragos en la población que no puede alimentarse adecuadamente. Yo tengo pacientes que me dicen que con diabetes pueden comer bien las primeras dos semanas. Las otras dos semanas que ya el dinero no le da es lo que aparezca. y entonces por ejemplo aquí la insulina de 30 dólares que costaba está costando 700 dólares. ¡Wow! Entonces también la gente no tiene alcance a los a muchas modalidades de tratamiento que pudieran ser significativos en su vida. Y estamos hablando de nosotros en la República Dominicana en un sistema de medicina curativa hospitalaria con poca atención en la comunidad y en son entonces a mí me gustaría porque el testimonio que nos llevamos de aquí de este grupo de entrevistas y además lo que hemos visto cómo ustedes han cambiado los indicadores de salud ¿qué impacto Somos Community Care tú entiendes que ha producido en la ciudad de Nueva York y específicamente en la población dominicana? Mira cuando nosotros cuando yo comencé a trabajar medicina éramos un grupito de islas pequeñitas que estábamos a merced de lo que las instituciones grandes quisieran hacer con nosotros con indicadores muy malos de salud y hace en los 90 un grupo de 8 médicos entre liderados por el doctor Tallar del cual yo formé parte decidimos juntarnos poner las cabezas juntas y se creó lo que hoy es la semilla de Somos una organización que ha hecho que ha probado su valor no solo durante la pandemia cuando todas las grandes hospitales y los grandes oficiales de la ciudad estaban escondidos Somos salió al frente para vacunar para proveer comida para salir como una respuesta a un desastre que nos estaba matando a todos pero más que con la pandemia hemos podido hacer una agrupación que hoy tiene más de 2.000 médicos 1.2 millones de pacientes y que ha cambiado lo que es la medicina del pobre en la ciudad de Nueva York de tal manera que nos enfocamos más en tener la población saludable que haya menos amputaciones que haya menos silla de ruedas que nuestros viejitos no se nos caigan que la diabetes esté controlada que la presión esté controlada porque que el colesterol esté bien tratado para evitar los accidentes cerebrovasculares que es una importante causa de movilidad y mortalidad de tal manera que hemos hecho caminos que las instituciones que se enfocan en tratar las enfermedades como son los hospitales no han podido hacer como dice Ramón el sistema de enfermedad de los Estados Unidos es muy bueno es el mejor del mundo pero en la prevención y en mantener la gente saludable no somos tan buenos y si usted se pone a ver los números estadísticos comparando otros países ellos hacen mucho mejor que los Estados Unidos en mantener la calidad de la vida de la gente y en mantener la salud de la gente y somos ha sido una punta de lanza que nos nos preocupamos cada día de mejorar nuestras prácticas de proveer a nuestro paciente con información adecuada con educación adecuada y promover que no se nos deterioren con las enfermedades crónicas que vienen ¿cuál usted cree que ha sido esa esencia de Somos Community Care para lograr que todos ustedes como parte de esa red tengan la misma visión doctor el liderazgo el liderazgo de la persona más inteligente que yo me he topado con ella que es Ramón Tayar el liderazgo y la persistencia sí pero también Ramón tiene algo que es muy raro de encontrar que cuando nosotros estamos aquí él está tres pasos más adelante es la visión y más que nada el saber mantener unidos grupos disímiles de gente con pensamientos diferentes con orígenes diferentes con educación diferente y cultura diferente es una tarea monstruosa y él lo ha conseguido de tal manera que nosotros seguimos unidos cada vez la organización va a seguir creciendo y nosotros vamos a seguir proveyendo lo mejor de lo nuestro además de los indicadores de salud que están ahí que son visibles de cómo ustedes reducen el número de emergencias el número de pacientes que van con complicaciones importantes por presión alta por azúcar por colesterol ustedes evalúan la satisfacción de los pacientes cómo se siente el dominicano cuando le preguntan de los servicios que da todo ese equipo de médicos hispanos asiáticos que están en Somos Community Care si nosotros hacemos agendas para evaluar la satisfacción de los pacientes no solo porque nosotros lo queremos hacer pero también es mandado por el gobierno que nosotros hagamos investigaciones de qué tan satisfechos están los pacientes y qué cambios son necesarios para nosotros mejorar nuestro servicio de salud en el caso de mi práctica particular el crecimiento explosivo que nosotros tenemos quizás es un reflejo de esa satisfacción yo comencé con una secretaria ya somos siete médicos y 50 empleados que tratan de trabajar como un equipo unido para proveer servicios de calidad a nuestros pacientes y el hecho por ejemplo cuando cuando tú tienes pacientes que identificas que necesita ser visto por un especialista de otra área cómo cómo se hace ese referimiento y si cuando termine que es otro elemento que nosotros tenemos en la República Dominicana todavía como una deuda pendiente el asunto de las referencias y las contrarreferencias es es trabajoso y es trabajoso porque no existe mucho la cultura del especialista enviarnos los resultados de las consultas hay organizaciones que son muy buenas en esto hay especialistas que son muy buenos en esto pero en sentido general yo diría que un 60% de la gente nos responde cuando yo le mando a un paciente muchas veces tenemos que perseguir rescatar rescatar los resultados de esa visita de referimiento algunos hospitales son terribles básicamente se quedan con el paciente hay algunos que se quedan con el paciente pero otros sencillamente no nos dan las retroalimentaciones yo tengo un sitio que no voy a mencionar su nombre pero está en el barrio que cuando yo le mando hacer los mamogramas a las mujeres le mandan una carta diciendo que yo recibí los resultados cuando realmente no es cierto y he tratado de pelear el caso pero es muy difícil es muy difícil y eso nos angustia porque cuando los pacientes tienen condiciones que necesitan atención más allá de lo normal supuestamente nosotros sabemos los resultados y realmente estamos ignorantes de esos resultados por una decisión de la institución de no compartir la información hay una epidemia no infecciosa de la cual los Estados Unidos es de los líderes en el mundo que es la obesidad ¿cómo van esos números y qué deberíamos hacer nosotros porque también en República Dominicana vamos siguiendo el mismo modelo? Mira en cada visita que nosotros hacemos nosotros pesamos el paciente y se saca la correlación entre el peso y el tamaño que el índice de masa corporal y dependiendo de los resultados nosotros calificamos a los pacientes de un peso normal sobrepeso obesidad obesidad mórbida y entonces tratamos en los casos de obesidad y obesidad mórbida que usualmente van muchas veces de mano a mano con prediabetes tratamos de empujar al paciente a que pierda peso a través de educación y a través de iniciativas como la que tenemos con el programa de prediabetes pero las prácticas alimenticias de nosotros con las que nos crecimos y con las que aprendimos toda nuestra vida hace bien difícil que la gente pierda peso por una dieta basada en carbohidratos arroz plátano yuca papas espagueti espagueti y entonces a eso se le añaden las que no se mueven las comidas grasosas que no caminan y la falta de ejercicio la gente más aquí que en la república dominicana se va al trabajo pasa sus ocho horas y cuando termina va a la casa a sentarse a ver la novela quizá ven un netflix una cosa de ahí a la cama para el otro día volver a trabajar a lo mismo por siete días a la semana entonces eso ha traído como consecuencia una disminución en la actividad física y un aumento de peso en el sobrepeso y en la obesidad y por tanto en diabetes bueno doctor nos quedan dos minutos un mensaje final a nuestra audiencia a los de aquí y a los de allá mira la salud es algo que muchas veces tomamos por garantizado y realmente debemos cambiar la cultura para mantenernos lo mejor que papá dios nos pueda tener por un buen tiempo y si tenemos alguna enfermedad crónica como hipertensión como diabetes como cáncer debemos tratar de mantener la vida lo más posible en las mejores condiciones mucha gente no piensa que se va a enfermar y es algo que tenemos por por seguro yo conversaba con un amigo mío de peralta que nosotros pasamos la vida llegamos sin nada al mundo pasamos la vida tratando de conseguir algo que no nos vamos a llevar y entonces lo que nos podemos llevar es la satisfacción de vivir una vida estable saludable hasta que dios nos lo permita y convertirnos en un factor para que el resto de la población que nos rodea también siga una vida saludable a través de la educación a través de las iniciativas y a la gente de nuestras comunidades adopten un médico primario que le dé seguimiento a sus problemas de salud y que pueda referirlo cuando sea necesario a los especialistas que el caso los requiera muy bien bueno hemos llegado así al final muchísimas gracias y muchos éxitos más así es y ustedes hermanos no se muevan porque vamos a continuar con esta serie de entrevistas a los profesionales que componen Somos Community Care gracias por mantener la sintonía continuamos con esta serie de entrevistas que estamos realizando desde las instalaciones de Somos Community Care en la ciudad de Nueva York ahora recibimos al doctor Emilio Pérez quien es médico internista geriatra doctor gracias de verdad por aceptar esta invitación y acompañarnos muchas gracias muchas gracias por la invitación el doctor es internista y es geriatra y es un complemento a este grupo de entrevistas porque el geriatra es el pediatra de la persona adulto mayor los que tenemos más de 65 años de edad entonces va a ser muy grato conversar con el doctor Emilio Emilio Iván así es Emilio Iván Pérez dominicano háblanos un poquito de ti y cómo te desenvuelves dónde haces medicina y cómo caes aquí en Nueva York muy bien yo crecí en la ciudad nací en la ciudad de Santo Domingo crecí en varios vecindarios incluyendo las flores que fue donde tuve mi niñez estudié medicina en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña luego de completar la carrera tuve una pasantía de ley en un campo de la provincia de La Vega en las áreas de Constanza y Jarabacoa los campos Paso Bajito y los Dajaos donde trabajaba no había energía eléctrica era un poquito difícil el ambiente pero la calidad humana de las personas me marcaron mucho allá luego de terminar me trasladé a los Estados Unidos donde hice la residencia médica en medicina interna y una vez durante el entrenamiento me di cuenta de la necesidad que tenían los pacientes hispanos envejecientes de geriatras y eso me marcó porque mi paciente típico era una persona ya un adulto acercándose a la tercera edad que muchas veces por la barrera del idioma lo catalogaban en el hospital como que tenía demencia que tenía lo que le llaman de disminución del estado mental y es básicamente que se tenía que hacer un poquito más de esfuerzo de comunicarse con estas personas de brindarle las atenciones adecuadas para que no se desorientaran que tuvieran sus lentes su audífono para escuchar las personas entonces esto me marcó mucho y me motivó a seguir entrenándome en el área de geriatría tú decías mucho Marcos sobre que el pediatra tiene que tener cierta vocación y demás el geriatra también porque como bien sabemos el adulto mayor va perdiendo capacidades y hay que tener paciencia hay que tener cierto manejo con este tipo de población hay una situación y es que aquí en Estados Unidos y eso pasa también en nuestro país el número de personas entrenadas para bregar con adultos mayores como es el geriatra cada vez son menos entonces resulta que la población está envejeciendo hay cada vez más personas por encima de los 65 años y los profesionales de la salud con entrenamiento en ese tipo de condiciones son menos ¿cómo se hacen ustedes para poder suplir ese déficit que hay? Básicamente los geriatras ahora mismo no podemos dar abasto para cuidar a toda la población envejeciente sobre todo en los países desarrollados en Estados Unidos que es el segmento de la población que va creciendo más rápido nuestra labor es básicamente regar la voz en la comunidad educar a los otros profesionales de la salud de cuáles son los puntos de atención en el paciente mayor envejeciente porque no hay suficientes geriatras para cuidar a toda la población entonces todo médico de toda especialidad tiene que tener entrenamiento en geriatría porque ahora mismo en todas las especialidades cuando yo instruía en el hospital les decía que se veía en todas las especialidades médicas van a tener que trabajar con geriatra excepto obstetricia de ginecología y ayer nos dimos cuenta de una persona de 70 años que dio a luz entonces en Nigeria fue eso entonces todos tenemos que tener entrenamiento en geriatría claro y eso es básicamente lo que nos queda es regar la voz entrenar a todos los médicos porque ahora mismo no podemos dar abasto y seguir tratando de expandir nuestro mensaje sobre cómo mejorar la salud de nuestros tú sabes que hay dos condiciones por ejemplo que nosotros tratamos de destacar en las escuelas de medicina del paciente adulto mayor una de ellas es la polifarmacia la cantidad de medicamentos formales para la presión o para el azúcar o lo que llamamos medicamentos fuera del mostrador ¿no? vitaminas minerales etcétera etcétera y el otro elemento es que los adultos mayores tienden a presentar una serie de cuadros por ejemplo de infarto de problemas de dolor abdominal que son atípicos que no es lo que está acostumbrado a verse en condiciones generales ¿no? así es entonces es una de las cosas principales que tenemos que regar el mensaje a los otros profesionales lo que es los síndromes geriátricos y la presentación del paciente geriátrico uno de ellos es la polifarmacia muchas veces los pacientes geriátricos tienden a tomar tres o cuatro veces más medicamentos que un paciente de 30 a 40 años entonces es muy importante investigar una anécdota cuando yo hacía visitas a domicilio encuentro una paciente que está tomando medicinas y veo que sigue teniendo efectos secundarios que está mareada ninguna de las medicinas le causa esto y cuando vamos a ver cuáles son todas las cosas que usted está tomando pero me muestra una funda pero ¿y estas otras medicinas? ah no pero usted no porque me las indicó por eso yo no se las enseñaba y cuando vamos al cabinete de las medicinas una serie de medicamentos que le habían prescribido anteriormente y que todavía los estaba usando esto tiende a causar problemas de interacciones medicamentosas y los pacientes geriátricos de por sí tienen un metabolismo diferente por lo que tenemos que tener más precaución en el número de medicamentos y la dosificación que están llevando eso significa más habla usted de evidente que esa pastillita entera de 10 miligramos para una persona común y corriente en un adulto mayor puede ser necesario que haya que partirle en dos que sean 5 miligramos para que se pueda ajustar a su metabolismo así es es muy importante siempre crear chequear la tu práctica aquí en que zona geográfica en que condado practicas y si hay otros profesionales contigo en tu práctica si yo trabajo en el área del Bronx principalmente y en el área de Harvestro en Rockland County que también es una comunidad de dominicanos el área del sur del Bronx es una comunidad latina generalmente y en mi oficina tenemos para cuidados primarios tenemos un asistente médico ginecología y podiatría especialista de los pies que es muy importante para los pacientes diabéticos y por un tiempo yo no sé si todavía lo soy era el único geriatra dominicano en el área del Bronx yo veo que nos hemos entrado como que mucho en materia y hay una pregunta que de verdad que a Marcos le encanta hacer sobre la comida que usted come si le gusta el molondrón por ejemplo si usted baila que hace en su tiempo libre doctor ¿cuáles son tus hobbies? porque normal usted no tiene todo el tiempo la bata blanca puesta ¿verdad? así es saliendo un poquito de ahí vamos a ver para que el público lo conozca esa parte bueno mi tiempo libre es más dedicado a las dos a la familia tengo dos hijas pequeñas de siete años y tres años eso me consume la mayoría de mi tiempo libre entonces mis pasatiempos me gusta mantenerme activo me gusta la actividad este año pude completar por primera vez una carrera de Half Ironman que siempre había deseado hacer hago natación espérate ahí voy explícanos en qué consiste el Ironman entero y el medio Ironman que tú el Ironman que yo completé es básicamente nadar 2.4 kilómetros en natación luego de ahí la bicicleta hacer 56 millas y después medio maratón que serían 13.1 millas para un total de 70.3 millas y cómo tú te preparas físicamente para poder llegar a ese cometido con mucha disciplina en la alimentación y la actividad física levantándose temprano porque el día no nos alcanza comiendo molondrones evitando un poquito el arroz solamente para los fines de semana comiendo muchas frutas y vegetales y es básicamente dedicación y entrenamiento eso me mostró que todo es posible cuando uno le pone amor dedicación y se mantiene consistente y qué ejemplo de verdad es usted de coherencia de verdad se lo tengo que decir porque si usted está viendo una población de geriatra bueno en su práctica geriatra también una persona y está diciéndole a una persona mira tiene que comer saludable y usted no lo hace realmente es dos cosas totalmente distinta y de verdad que le felicito porque ser coherente con lo que se dice y con lo que hace es muy difícil conlleva lo que usted dice disciplina así es hay un elemento también importante que hemos recogido en estos segmentos ha sido la vida saludable incluyendo comer sano como lo hace el doctor ejercitarse el asunto de evitar la sal el azúcar las harinas la actividad física pero también un elemento importante que debemos destacar los hábitos tóxicos tabaco y alcohol así es que definitivamente son elementos nocivos que alteran la salud así es así es es muy importante más que la alimentación tú tocas algún instrumento tú bailas yo bailo me gusta bailar de todo bailo malo pero bailo si teníamos un colega que decía que él bailaba bien y bueno el doctor igual que yo es franco y dice que él baila mal pero lo disfruta lo importante es disfrutarlo vamos a una primera pausa doctor con su permiso y regresamos en breve qué interesante gracias 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 Regresamos con el doctor Emilio Pérez Quien es médico internista, geriatra Y doctor, nos quedamos en el bloque anterior Preguntándole cuáles son esos casos más frecuentes en consulta Sabemos que usted recibe pacientes antes de los 65 años y posteriormente Pero cuáles son esos casos, doctor? En la población del sur del Bronx Lo que manejamos más comúnmente son las condiciones crónicas Es uno de los condados que tiene incidencia más alta de diabetes Hipertensión y problemas de asma Y esos son los casos que más vemos tanto en las personas jóvenes Y los envejecientes que son los mismos pacientes que van envejeciendo y viven en la comunidad Pero tenemos que tener en cuenta en el cuidado al envejeciente Que también se añaden las condiciones de artritis crónica Problemas de demencia Problemas también de caídas y los demás síndromes geriátricos Y al manejar estos pacientes tenemos que hacer una diferenciación Ya que en un paciente joven cuando llega con dolor de espalda A veces con un antiinflamatorio, un aire que se trata por un par de días Es suficiente En un paciente adulto mayor a veces no podemos usar los antiinflamatorios Por los problemas renales que causan y los problemas de irritación al estómago Entonces en este tipo de pacientes a veces se recomienda mejor algo de terapia física Y otro tipo de medicamentos que se trate de manera temporal Para no añadir más medicamentos a una cantidad ya exagerada Que tienen los pacientes envejecientes en su generalidad ¿Y cuál experiencia usted ha tenido sobre todo en los cambios de hábitos Con los pacientes de esa edad mayor de 65 años? Porque normalmente tenían una forma tal vez de comer Vivían su vida sedentario ¿Qué experiencia usted ha tenido en ese cambio de hábitos con ellos? De esto tenemos los diferentes extremos Hay personas que ya a su edad mayor dicen Yo tengo 80 años, yo no voy a cambiar, no voy a dejar de fumar Yo me voy a morir así Así es Ese es uno de los extremos y hay otros extremos de personas que dicen Yo quiero vivir a ver a mis nietos, yo no quiero vivir Pasarme los años que me quedan en una cama postrada Y realmente logran hacer un cambio de aumentar el ritmo de actividad física Que es una de las cosas que más proponemos Una persona sentada se van a atrofiar los huesos, los músculos Entonces le proponemos que el ejercicio físico, la terapia física ayuda bastante Para mejorar las personas que tienen dificultad para caminar Y también los cambios en la alimentación, que es lo fundamental Entonces la disminución de la sal en la dieta es esencial En las personas con hipertensión y que tienen problemas de fallo cardíaco Y retención de líquido Y hay mucha receptividad porque definitivamente en este caso Las personas saben que pueden llevar una mejor calidad de vida Las personas que lo tratan por un tiempo definitivamente dicen Hoy mismo tuve una persona que me dijo Gracias doctor, con estos cambios que yo he hecho Soy una persona diferente Que han logrado perder peso, que han mejorado la movilidad Y se siente totalmente diferente Tú sabes que el doctor menciona dos elementos importantes No es solamente vivir más años Sino con mejor calidad de vida Aprovechando que tenemos una persona que practica la medicina interna y la geriatría El asunto del abuso La gente usualmente cuando habla de abuso Habla de abuso infantil Abuso de género Pero resulta que una población vulnerable Es el envejeciente El abuso del adulto mayor En los Estados Unidos ¿Cómo anda? Sí, es definitivamente un problema del cual no se habla Mucho pero es algo que está vigente Por eso hay una organización que se llama El servicio de protección adultos Para atender este tipo de problemas Que si sospechamos abuso Llamamos inmediatamente a ellos Y parte de las regulaciones nos exigen Que cuando llega un paciente adulto envejeciente Que se haga lo que le llaman una prueba de screening Una entrevista Para detectar si hay abuso al envejeciente Esto fue una de las cosas también En mi primer día de entrenamiento como geriatra Me enteré de un caso muy triste Que lleva una paciente ya al final de la tarde Y nos cuenta lo que está sucediendo Que alguien, supuestamente un amigo de la familia Se le muda en la casa Que era la que estaba manejando las finanzas Él recibía una ayuda por su cheque de retiro Y esa persona estaba manejando el dinero La persona la sacó de su habitación Y la puso a dormir en el mueble Y nada de esto se había reportado Inmediatamente nosotros reportamos esto A la agencia de protección del adulto Y se tomaron medidas y sacaron a esta persona de la casa Pero es una población muy vulnerable Porque hay personas que abusan de la confianza Que se venden como amigos de la familia Que se venden como personas que lo van a ayudar Y por eso estamos obligados a hacer la entrevista a cada paciente Porque es definitivamente una población muy susceptible Y es un problema real Y al igual que en los niños O en las mujeres también Esas historias que no cuadran De un paciente con un ojo bollado O con una fractura O con un trauma Que no se explica En un paciente que tú lo ves Que está muy callado Y que lo llevan Hay que pensar Y hay que descartar La posibilidad de un maltrato Y de un abuso Y para eso hay que crear Esa confianza entre médico y paciente Para que pueda, ¿verdad? Él abrirse o ella abrirse Para contarles esa historia Emilio, ¿cómo ha impactado En tu práctica profesional En los pacientes Que reciben las atenciones médicas contigo El haberte unido Al grupo de Somos Community Care Bueno, ha sido un giro de 180 grados Un cambio bien marcado Porque con el auge de Somos Se ha tomado más en cuenta Lo que es la atención primaria La prevención El darle cuidados al paciente En la comunidad Antes la medicina Se trataba muchas veces De mandar al paciente Al hospital Y el hospital Se beneficia Tratando de hacer más pruebas Tratando de hacer Más operaciones Más análisis Más estrés test Muchas veces Esta población No es lo que necesita A veces en los envejecientes Menos es más Menos medicamentos Menos pruebas Entonces nosotros ahora Con la ayuda de Somos Podemos concentrarnos En mantener al paciente Saludable En la comunidad Y es algo que se valora Y algo que Se promueve ¿Qué indicadores Le exigen Por ejemplo A ustedes En términos Hemos hablado aquí Durante todos estos programas De la presión arterial De los niveles de azúcar De la cantidad de ingresos A la emergencia O readmisiones Pero en los adultos mayores Hay algunos parámetros Que son adicionales Además de eso Que hemos mencionado Si se tiene que trajear Los medicamentos Que en cada visita Se haga una reconciliación De los medicamentos Que se trate de eliminar Los medicamentos innecesarios Tratar de tener Todas las inmunizaciones Pertinentes al adulto envejeciente Y también Que tenga todas las pruebas De prevención Como es prevención Para osteoporosis Que se hace en los adultos Las intervenciones Contra los hábitos tóxicos Evaluar al paciente Si está fumando Si consume alcohol O alguna otra droga Y también Evaluar el nivel De actividad física Si el paciente Se puede mover Por sí solo Si necesita ayuda De bastón Y cómo se desenvuelve En las actividades diarias Si necesita ayuda O si está independiente En nuestro medio Usualmente En la República Dominicana A los abuelitos Los atiende la familia Estamos allí Pero en los Estados Unidos Eso se va perdiendo Y son de las Algunas De las desventajas Que tiene el sistema Norteamericano Con relación Al nuestro ¿Cómo se procesa Un adulto mayor Que necesita cuidado? Hay un sistema Que lo cuida Hay un grupo Hay una hospitalización Asilo de ancianos O asilo de pacientes mayores Porque el término Anciano Nunca me ha gustado Utilizado Así es No utilizamos El término de asilo De ancianos Básicamente tenemos Lo que le llaman Skill nursing facility Que son facilidades De cuidado Al paciente adulto Donde las personas Pueden vivir Si necesitan Cuidados totales Se pueden llevar A una de estas residencias También hay cuidados En la comunidad ¿El pago de eso Lo hace el gobierno? Lo hacen los pacientes Que de escasos recursos Incluso el seguro De medicate Costea esos costos Esos gastos Entonces también tenemos El mismo medicate Cubre por servicio De lo que se le llaman Home attendant O ayudante en la casa Que es una persona Que va Ayuda a esta persona Con las actividades De los quehaceres diarios Lo acompaña A las citas médicas Y una de las cosas Que se propuso En el área de Nueva York Con el precursor de Somos Es que familiares Pueden hacer esto Y se pueden emplear Un familiar Vía la agencia Que de esta manera Si una persona Está desempleada En la casa Y está cuidando Al familiar Puede tener un ingreso Trabajando Un ingreso mínimo Y la persona Está cuidada Por su mismo familiar Y de esa manera También tiene Una ayuda económica Doctor Y esos pacientes Que tienen una enfermedad Ya terminal ¿Cuál es el proceso? Si van a un hospice O sea No sé Un hospicio ¿De qué manera Lo tratan? Ya el paciente Que no Ya el tratamiento No responde Sí Esa es una de las cosas De los cambios Que hemos traído En geriatría Lo que sea Los cuidados paliativos Y el hospicio En ese caso La mayoría de pacientes Es algo bien triste Que las personas A su última época De días de vida Lo pasan En una unidad De cuidados intensivos Llenos de tubos Por todos los lados Y eso es lo que queremos evitar Se debe de promover Más los cuidados paliativos Que si un paciente Ya está en una condición terminal Que se le provea El mayor confort posible Que esté Lo más cómodo posible Sin estar teniendo Una serie de pruebas Y esto Y la mayoría de pacientes En hospicio Se provee ahora En el hogar Claro Si un paciente Está en su ambiente También con sus familiares En estos minutos finales Que nos quedan ¿Qué mensaje Tú le darías A los dominicanos Que viven aquí en Nueva York Y los que nos ven allá En República Dominicana Sobre todo A la juventud Que Por alguna razón No ve muchas esperanzas En el futuro O que tiene situaciones Que le adversan Que Como un joven profesional Con éxito En la ciudad de Nueva York ¿Qué mensaje Tú le puedes enviar A esa población? A los jóvenes dominicanos Y aquí Y allá En la República Dominicana Les quiero decir Que nada es fácil En la vida Nada es regalado Cada uno vive Situaciones diferentes Pero ¿Cómo nosotros reaccionemos? Un 90% Es como reaccionemos Al 10% De lo que nos pasa Caer Levantarse Mientras Si te caes 10 veces Levántate 11 Y siempre Seguir adelante Mantener la consistencia En lo que se quiera En este país Hay muchas oportunidades Simplemente Saberlas buscar Buscar Alguien que te guíe Porque uno No estamos reinventando Las ruedas Todo lo que estamos pasando Usualmente Alguien ha pasado por eso Ya nos puede orientar Y en el mundo Hay más personas Buenas que malas Simplemente La maldad Es lo que se reporta Es lo que se Ve todo el tiempo Pero hay más personas Nobles que siempre Están dispuestos a ayudar Excelente mensaje Gracias Con esta entrevista Concluimos Esta visita A la ciudad De Nueva York A la sede De las oficinas De Somos Community Care Feliz y honrado De verdad Yo de mi parte Me llevo muchísimo De todos los profesionales Que conocí Por ese gran humanismo Por ese ejemplo Que están dando También con su servicio A toda la población Tanto a los jóvenes Como a los jóvenes Podemos resumir Que con los entrevistados Que hemos tenido Ayer y hoy Que ha salido A relucir Que el doctor Tallá Ramón Modesto Tallá Fermín No solamente Es un líder Sino es un visionario Y como decía El doctor Peralta El doctor Tallá Además de su liderazgo Es una persona Que ve Mucho más allá De lo que Los otros ven Y hemos podido ver Como esa integración De todos esos grupos Que hacen Medicina Primaria Médicos de Cabecera Han podido sumar Mejorar Los estándares de vida Mejorar Los indicadores Y además También Ir en beneficio De los médicos Que proveen Esos servicios Así es Un gratísimo placer Ya de verdad Que hemos finalizado Ustedes hermanos Gracias Gracias a Televida Al Canal 41 Por esta gran oportunidad A Alex A Luis Que han estado Detrás de las cámaras Dirigiendo Este operativo Y Nada Muy muy complacido Ha sido un servicio Muy profesional Que queremos destacar A la gente Del Canal 41 Así es Alex Sosa Y Luis Peña Insuperable Bueno pues Muchas gracias Invitarlos a ver Estas grandes entrevistas Que hemos tenido Hasta la próxima Este programa Llegó a ustedes Gracias a Llegó a ustedes Gracias por ver el video.